Clementina es en realidad una computadora que se llama Ferranti Mercury 2, llega en la década en el 60 y se comienza a armar en el año 61. La máquina era una computadora muy grande, medía 18 metros de largo y tenía válvulas. Las válvulas eran unos elementos que calentaban muchísimo y la máquina tiene que estar constantemente refrigerada. Nosotros hicimos la réplica de todo lo que es la estructura de Clementina completa, todo lo que es el tablero de control, los escritorios, uno de los gabinetes con las válvulas y con los circuitos para que se entienda cómo era el trabajo que se hacía. Su manera de ingreso de datos y salida de datos era por papel perforado. Este papel perforado vos lo podías leer en un tele que parece como una gran máquina de escribir y que lo que hace es leerte todos esos agujeritos que hay en el papel y te los traspasa a letras o a números. Así se podía programar y así vos podías tener una respuesta a la pregunta o al cálculo que le habías dicho que haga Clementina. Si vos buscas fotos en internet vas a ver siempre las mismas fotos. Un par de personas, un técnico, una persona con la cinta con el telex y una persona sentada manejando lo que es la consola de programación que puedo repetir eran botones básicamente era lo más parecido a una vieja central telefónica. Era una máquina que tenías que encenderla dos horas antes para calentar las válvulas y para revisar las 5.000 partes internas internas que tenía la computadora. Válvulas, diodos, resistencias, porque si algo fallaba y era normal que fallara, las válvulas se quemaban todos los días, no en cantidades grandes, pero en un equipo de estos el promedio era que 5 o 10 válvulas pasaran por día. O sea, tenés que tener una cantidad de técnicos que revisara constantemente en la parte accesible de la máquina para ver si alguna válvula se había quemado o si algo había pasado. El museo informática es el único museo de Argentina, el único de Sudamérica y el quinto del mundo. Y es el segundo en cantidad de patrimonio. Vas a poder encontrar los grandes equipos de cinta gigantescos de de IBM o de digital, de todo lo que era línea de Commodore o MSX, lo que llamábamos Home Computers, máquinas de industria argentina, fabricadas en la década del 80 y del 70, y de a poco vamos a ir sumándole actividades referentes a la informática. ¡Gracias!